Los juguetes, elementos fundamentales para inculcar la equidad de género desde edades tempranas. De Paraguay para el mundo, un ejemplo artístico de conciencia ambiental, de orquesta de reciclados de Cateura. Revelan historia de Acuerdo Mexicano Patrimonio Mundial. Wikipedia, dentro de las 10 referencias en español más grandes en la web, señala Académico Mexicano. Y en la cápsula que presentaremos en esta ocasión, se aborda un tema de actualidad del que les recomendamos no perder detalle. Es un gusto saludarlos nuevamente en el Espacio Informativo del ILSI, Horizonte Iberoamericano. Acompáñenos la siguiente media hora para hacer un recorrido por la información de cultura, educación, tecnología, salud y medio ambiente generado en Iberoamérica. ¡Comenzamos! ¿Juguetes para niños y niñas? Esta división tan tajante parece cosa del pasado, ya que la tendencia actual es diseñar juguetes pensando en la equidad de géneros. Por generaciones, la mercadotecnia ha manejado de una manera sexista la publicidad y venta de juguetes. Los cochecitos, las pelotas y las pistolas estaban destinados exclusivamente para los niños, mientras que las muñecas, los trastecitos y las coronas de princesas eran los juguetes preferidos de las niñas. Sin embargo, el desarrollo de la tecnología en los últimos años ha reducido esa brecha que cada vez parece más absurda. Ahora, las mujeres han logrado abrirse paso en un mundo originalmente diseñado para los hombres porque las dinámicas sociales de participación femenina se han flexibilizado. Es evidente que aún falta mucho por hacer, pues la cantidad de mujeres inscritas en carreras STEM, término en inglés que se utiliza para designar las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, aún sigue siendo muy baja comparada con la cantidad de hombres inscritos en estos campos de estudio. Tan solo el 14% del total de ingenieros que existen en el mundo son mujeres. Para llevar a cabo un cambio de paradigma respecto del género y los juguetes, es preciso también un cambio generacional y las llamadas nuevas masculinidades están contribuyendo un poco en este sentido. En el mercado existen muchas alternativas de juguetes que estimulan el desarrollo cognitivo de los pequeños, que potencian sus habilidades psicomotoras y que les ayudan a desarrollar ciertas competencias para la vida, independientemente de si es niño o niña. En ese sentido, el portal hipertextual.com presentó un artículo titulado Juguetes para formar ingenieras, no princesas, en el que se mencionan algunos proyectos desarrollados especialmente para ayudar a las chicas a involucrarse más en los ámbitos científicos y tecnológicos. Esta es la lista. GoldieBlox. Debbie Sterling es una ingeniera mecánica graduada de Stanford en diseño de productos, fundadora de GoldieBlox, empresa dedicada a la venta de kits de construcción para niñas de 4 a 9 años. Los bloques de construcción vienen acompañados de un pequeño libro en el que Goldie, una chica que viste cinturón de herramientas, ayuda a resolver los problemas de construcción ambientados en el libro. Kano es una pequeña computadora que utiliza una Raspberry Pi y un sistema operativo basado en Debian, a través del cual se enseñan principios básicos de programación. Kano trabaja con hardware y software libre para crear mentes libres, capaces no solo de utilizar un equipo de cómputo, sino de entender los procesos detrás de toda una ciencia. Ruminate. Es un set armable que incorpora elementos de diseño y construcción. Aparenta ser solo una casa de muñecas, pero es más que eso. Consta de partes ensamblables para formar pisos, paredes y muebles. Cuenta con accesorios para decorar las habitaciones, pero además tiene circuitos y cables para armar el cableado eléctrico de la casa y controlar las lámparas o el ventilador. Este set estimula capacidades de resolución de problemas, espaciado y motricidad fina, enseña conocimientos básicos sobre circuitos de electricidad y fomenta la creatividad y la confianza en sí mismo. El mundo nos envía basura, nosotros le devolvemos música. Es el lema que Fabio Chávez aplicó para formar en Paraguay una orquesta muy sui generis. Los invitamos a ver de qué se trata. La Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura es una agrupación musical conformada por jóvenes y niños que viven en la comunidad instalada en el entorno del vertedero de Cateura, el principal y más grande vertedero de Asunción, la capital de Paraguay, así como por algunos jóvenes de otras comunidades cercanas interesados en vivir la experiencia de conformar esta orquesta. Su característica distintiva es la interpretación de obras musicales con instrumentos reciclados, fabricados a partir de residuos sólidos domiciliarios en el taller de lutería que posee el grupo Encateura, donde recicladores asesorados por Fabio Chávez, técnico ambiental que trabaja en la zona desde 2006, utilizan restos de basura para elaborar instrumentos que emiten sonidos musicales. Los instrumentos que ejecutan los miembros de esta orquesta imitan a violines, violas, celos, contrabajos, guitarras, flautas, saxofones, trompetas, trombones e instrumentos de percusión, pero construidos con basura. Bajo este principio, la orquesta busca formar a través de la música a niños y jóvenes que vivan en la comunidad de Cateura en condiciones de vulnerabilidad y exclusión social, creando oportunidades a favor de sus integrantes, de manera que los mismos puedan contar con opciones que permitan proyectar su porvenir hacia mejores condiciones de vida que les permitan forjarse un mejor futuro. La historia de la orquesta ha llamado la atención de las personas en todas partes del mundo, incluyendo a reconocidas figuras de la música y la cultura. Un ejemplo claro de ello es que a solicitud del MIM, Musical Instruments Museum, de Phoenix, Arizona, en Estados Unidos, una parte de los instrumentos reciclados de la orquesta de Cateura están exhibidos en la exposición permanente de dicho museo. Asimismo, la agrupación ya ha recibido invitaciones para visitar y presentarse en países como Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Ecuador, Perú, Panamá, Estados Unidos, Canadá, Noruega, Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, España, Suiza, Palestina y Japón. Seguramente muchos han escuchado las canciones de Oscar Chávez, pero no todos saben que también ha sido un destacado actor. ¿Qué les parece si conocemos más de este artista mexicano en la sección Perfil? La producción discográfica de Oscar Chávez se compone de más de 20 álbumes, cuyo estilo abarca diversos géneros de música popular mexicana y latinoamericana, entre los que se encuentran desde canciones de protesta y parodias políticas hasta temas románticos. Éxitos como La casita, Macondo o Por ti siguen formando parte de su repertorio en sus presentaciones personales, sumados a los temas recientes que hablan de sucesos y personajes de la actualidad. Sin embargo, hay que destacar el trabajo de Oscar Chávez como actor. Ha participado en más de 10 películas. La más recordada es la cinta Los Caifanes, realizada en 1966, en la que hizo una creación de su personaje, el Estilos. En 2011, el Gobierno de México le otorgó el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el Área de Artes y Tradiciones Populares en reconocimiento a su labor artística y de promoción de la música mexicana. Ante la avalancha de haitianos que ha llegado recientemente a Chile, el profesor Ibenet Dorsainville ha elaborado el primer diccionario Creyol Español destinado a mejorar la integración de sus paisanos en su país de acogida. Además de los términos en idioma haitiano y su acepción en español y viceversa, Dorsainville recoge expresiones que utilizan los jóvenes, el grueso de los migrantes de su país, muy diferentes a las que utilizan los adultos y su equivalente en español. Asimismo, el diccionario explica los comportamientos culturales de los locales a los nuevos llegados para que puedan aplicar el viejo adagio de allá donde fueres, haz lo que vieres. Me he preocupado de tener un buen trabajo, de que las palabras sean una herramienta más adaptada a la sociedad chilena y a la integración en Chile, explica el profesor. El fin último es facilitar la convivencia de los pueblos a través de un documento que parece ser un bloque de papeles, pero que es un documento que resume almas, culturas y costumbres de distintas naciones, el pueblo haitiano y el pueblo chileno, dice Dorsainville. De hecho, una editorial ya está interesada en hacer una segunda edición de este diccionario de 122 páginas, del que se han publicado 500 ejemplares, con el apoyo de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. En México, Aurelio Nuño, titular de la Secretaría de Educación Pública, SEP, presentó recientemente la Estrategia de Equidad e Inclusión, la cual pone énfasis en la enseñanza indígena y multicultural atendiendo a niñas, niños y jóvenes con discapacidad, y por primera vez focalizará la atención del desarrollo infantil temprano de menores de tres años. En coordinación con las Secretarías de Desarrollo Social, Sede Sol y de Salud, la SEP entregará becas a los estudiantes más necesitados y en coordinación con el Hospital Infantil, dará apoyos y materiales para que los padres de familia participen de manera activa en el desarrollo de los menores de tres años. El subsecretario de Educación Media Superior, Rodolfo Tuirán, explicó que se trata de romper el enfoque homogeneizador con el que surgió el Sistema Educativo Nacional al implementar una estrategia novedosa que pretende beneficiar a millones de alumnos. Tan solo la población indígena es de 12 millones, a los que se sumarán los sectores excluidos. También se anunció que Sede Sol y SEP harán una reingeniería en la entrega de 8 millones de becas para los alumnos de Educación Básica, Media Superior y Superior, con lo que se pretende terminar con los errores que había de inclusión y exclusión en este aspecto. La meta de desarrollar habilidades cognitivas de menores de tres años beneficiará a unos 822 mil niños. Es decir, se trata de una política educativa transeccional. Este año incluirá a 100 mil menores. Para 2018 se atenderá a 200 mil y la SEP recomendará a la siguiente administración incorporar a 522 mil menores para lograr una cobertura universal de los sectores más pobres. Si seguimos la línea costera del Golfo de México hacia el norte de la ciudad de Veracruz, se llega al pueblo de Zempuala, que toma el nombre a partir del asentamiento prehispánico en donde convivían Totonacas, Chinantecas y Zapotecas. La palabra Zempuala se deriva del náhuatl Zempualatl y tiene dos significados. El primero es abundancia de agua, el cual fue dado por la gran cantidad de ríos y arroyos donde se encuentra. Y el segundo, lugar de 20 o veintena, aludiendo probablemente a los 20 poblados que integraban al sitio o a sus actividades comerciales realizadas cada 20 días. Debido a su extensión y sus numerosos edificios, el sitio llamó poderosamente la atención a los primeros españoles, quienes lo nombraron Sevilla o Villaviciosa. Y donde a la postre tuvieron lugar hechos decisivos para la conquista de México. Por eso Zempuala es uno de los destinos a visitar en rutas de nuestra historia. Lo que hoy es la zona arqueológica de Zempuala, anteriormente era el centro político-religioso más importante de la ciudad, cuyas construcciones se hicieron con piedras de río, unidas con mortero y aplanadas con la cal que producían al momento de quemar conchas y caracoles, logrando que sus edificios brillaran a lo lejos como si estuvieran hechos de plata, principal característica que maravilló a Cortés a su llegada. Las construcciones denotan una profunda influencia mexica, al grado de que algunos arqueólogos consideran que el centro ceremonial de Zempuala es una versión totonaca de Tenochtitlán, con los templos dispuestos en el mismo orden y destinados a las mismas funciones. El conjunto arqueológico está bordeado por un muro que cierra los espacios entre las estructuras decorados con almenas, es decir, bloques dispuestos en serie que intercalan espacios hasta formar una especie de fila dentada con huecos parecida a las existentes en la arquitectura militar medieval. Quizá por estas características hay quienes defienden que su construcción pudo deberse a fines militares, sin embargo, la escasa altura del muro y la presencia de las almenas decorando otros edificios hacen pensar que su función solo era delimitar el perímetro del conjunto sirviendo de igual forma como decoración. Al centro del conjunto encontramos edificios como la Gran Pirámide, el Edificio de las Chimeneas y el Círculo de los Gladiadores, todos frontales a una plaza común donde posiblemente tuvo la audiencia de Hernán Cortés con el cacique gordo, señor de Zempuala, comenzando así una alianza contra los opresores mexicas de los totonacas que derivaría en la conquista de Tenochtitlán. El Templo Mayor, llamado así por su tamaño, gobierna el conjunto con una visión totalitaria sobre el cual desplantaban dos templos al estilo mexica. Fue aquí donde los enviados por el gobernador de Cuba para arrestar a Cortés hicieron su resistencia. El Edificio de las Chimeneas es el segundo en magnitud en este conjunto. Se trata de otro basamento donde se levantaba un templo hecho de materiales perecederos sostenido por columnas de madera cubiertas de estuco. Al perderse la madera con el paso del tiempo, el recubrimiento quedó formando cilindros huecos que le dan el nombre al edificio. Al poniente, el conjunto sierra con una serie de estructuras de carácter extranjero, distintas a lo que se conocía en la región. El Templo de las Caritas y el Templo del Dios del Viento, flanqueando un basamento de tres cuerpos sobrepuestos y largas escalinatas. El Templo de las Caritas toma su nombre de los cientos de cráneos de estuco esculpidos en su interior, que fueron encontrados por los exploradores y los arqueólogos. Hoy en día, solo queda el nombre en el sitio, ya que los muros se han perdido. El templo que se le atribuye al Dios del Viento es de planta cilíndrica conectado a un basamento rectangular, recordando mucho a las construcciones conocidas como yácatas, que se encuentran en el estado de Michoacán, al Templo del Viento de Malinalco, en el estado de Morelos, y otros basamentos de menor altura, como el que ha quedado atrapado en los pasillos del Metro Pino Suárez, en la Ciudad de México. Zempuala destacó por su arquitectura almenada, por su gran actividad comercial, y al ser atacada y derrotada por el ejército mexica de Moctezuma I en el siglo XV, comenzó a escribir una nueva página en su existencia, ya que fue aquí donde más tarde Hernán Cortés realizó la primera alianza militar con los indígenas para atacar Tenochtitlán. Así como Cortés hizo de Zempuala el punto de partida en su ruta hacia la conquista, nosotros hemos hecho de esta ciudad amurallada parte de las rutas de nuestra historia. La investigación histórica sobre una importante construcción colonial mexicana arroja nueva información que pronto será dada a conocer en libro. Estos son los detalles. Los detalles de la construcción del acueducto mexicano del Padre Tembleque, Patrimonio Mundial, se revelan en el libro En busca de agua para no morir de sed, el acueducto de Otumba y Zempuala. Un comunicado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, destaca que el volumen con aspectos inéditos, está basado en un expediente que data de 1558 y su copia, ordenado por el monarca Carlos V de España. Esta relevante obra hidráulica fue proyectada por el fraile Francisco de Tembleque, a quien debe su nombre, se ubica entre los estados de México e Hidalgo, y fue inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO el 5 de julio de 2015. La autora, quien es historiadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, encontró que desde 1541 existía un plan para edificar este acueducto, a cargo de Fray Jacobo de Testera, pero por razones desconocidas no se emprendió y se comenzó en 1555. Primero se proyectó para tres años y el rey otorgó una cédula real al pueblo de Otumba que lo liberaba del tributo, pero después el monarca recibió una petición para prolongar la prerrogativa a 10 años. Siempre se ha creído que Tembleque no tenía idea de cómo hacer un acueducto y es totalmente falso, aclara la investigadora. Detalló que según lo expresado por uno de los frailes en el legajo estudiado, en la construcción participaron entre 400 y 600 personas diariamente, mientras otro señala que el trabajo se repartía en cuadrillas en las cuales 200 indígenas realizaban la albañilería. En su libro de próxima aparición, la autora indica que este acueducto, a lo largo de más de 48 kilómetros, dejó de funcionar en 1674 y fue sometido a una reparación en 1698. Otras fuentes señalan que para mediados del siglo XIX el agua dejó de correr por sus conductos. Mi nombre es Jorge Escandón Calderón, en este momento trabajo en el programa de investigación en cambio climático, como coordinador ejecutivo de proyectos. Primero tiene que haber estrategias de sensibilización y obviamente ya una sensibilización más profunda tiene que ver con estrategias de educación. Entonces son dos elementos cruciales que tienen que llevarse a cabo, no nada más con las generaciones venideras, sino incluso con los que en este momento ya están llevando a cabo dinámicas cotidianas. Una de las cosas que están de por medio es un cambio de sistema. Ahora, la manera en la que cambias un sistema, en este caso un sistema económico, puede ser mediante acciones pequeñas, que afortunadamente las tienes reflejadas en diversas partes y que obviamente atenúan el cambio climático, como también acciones directamente de política que van también a contrarrestar, por ejemplo, aspectos de mitigación de gases de efecto invernadero y que también se relacionan en términos de cambio climático. Ahí es donde en vez de que sean estrategias estáticas, dinamizas procesos mediante estrategias de comunicación que sensibilicen tanto a políticos en relación a problemáticas sociales como a determinadas organizaciones sociales en relación a políticas, en este caso ambientales, y relacionadas con cambios climáticos. Lo que está claro es de que esa reflexión que tienes entre revertir y detener no nos puede llevar, no puede implicar una inacción. Más bien, insisto, sería la construcción de referentes dinámicos, que lo que te impliquen también son acciones dinámicas en lo que reflexionas si reviertes o detienes. O sea, el documental de Al Gore lo que tiene es una estrategia de medios importantes, de difusión en medios, que te permite que en determinado momento sea un aspecto de noticia. Entonces aquí más bien la pregunta es, o la reflexión más bien, no pregunta, pero reflexiones, ¿de qué manera nosotros podríamos también potenciar los medios de comunicación para aspectos tanto de sensibilización como de comunicación con respecto a temas ambientales? Lo dejo como reflexión, ¿por qué? Porque lo que te implica es una construcción de diferentes estrategias, de diferentes grupos focales a los que te quieras dirigir, etc. Pues en muchos sentidos, o sea, por ejemplo, el primero puede ser el aspecto de sensibilización a determinados temas. Y ese aspecto de sensibilización, regresando a tu ejemplo de UNICEL, puede ser porque si definitivamente sabes que han habido otras ciudades, por ejemplo, que ya prohíben el UNICEL, pues puedes montar una serie de actos encaminados, primero a organizarte, porque no lo puedes hacer solo, que no sea una demanda individual, a lo mejor que sea un ejemplo individual sí, pero no una demanda individual, tiene que ser una demanda grupal, que a ti te permita también, por ejemplo, manifestar que estás en desacuerdo con que a lo mejor en la universidad, por ser un primer ámbito de interacción, que además lo mencionas, empiece a tener mayor coherencia ambiental, y elimine de su programa de compras todo lo que tiene que ver con UNICEL, al mismo tiempo que, por ejemplo, algunas otras cooperativas que pueden ser las cooperativas de alimentos, que no necesariamente son de la FES, perdón, pero operan en la FES, también imponer reglamentos que vayan encaminados a una disminución, por ejemplo, del uso de UNICEL, por poner el ejemplo que mencionaste. Bueno, lo primero sería que todos los proyectos que ya se están en este momento detonando aquí en la FES, en primer lugar, que se acerquen y que busquen todos los elementos de potenciación que les permitan a ustedes sembrarlos, ya sea en sus barrios y casas, o en otras comunidades, eso sería lo primero. Y lo segundo también, que tiene que ser un proceso de participación activa y de organización estudiantil, que demanden determinados, que tengan determinadas demandas en relación a la problemática ambiental que perciban en sus entornos. Una de las fuentes electrónicas de información más usadas en México y el mundo es, sin duda, Wikipedia. Y sobre este tema trata la siguiente nota. José Flores Sosa, académico mexicano egresado de la Universidad de las Américas Puebla, UTLAB, participó como ponente en el Congreso Internacional de Periodismo Digital, celebrado recientemente en la capital poblana. Ahí, señaló que Wikipedia es una fuente de consulta muy importante y hoy en día ocupa el sexto lugar como el sitio web más visitado en el mundo, ubicándose dentro de las 10 referencias en español más grandes en la web. Durante su ponencia, el maestro Flores Sosa, quien forma parte de la Junta Directiva de Wikimedia México, destacó que la relación entre Wikipedia y el periodismo es de suma importancia, debido a que algunas de las referencias que se ocupan en Wikipedia vienen de los periódicos y medios de comunicación. El reportero, al generar periodismo con contenidos mediáticos, se vuelve parte de la solidez del conocimiento porque queda como referencia, lo que les deja una responsabilidad muy importante para que la hora de generar información sean lo más certeros posible y eviten errores de veracidad, ya que esto afectará a otro tipo de proyectos y de conocimientos. También enfatizó que durante la plática se buscó crear un interés de los periodistas en esta herramienta, con el fin de que participen como corrector, editor y generador de información. La idea era mostrar a Wikipedia como un proyecto inclusivo para el periodismo, agregó. Asimismo, comentó que Wikipedia es una puerta al conocimiento que se promueve como una enciclopedia, que no es de verdad única, ni es una referencia académica profunda. Cuando la gente lee algo en Wikipedia, se estará dando una idea de qué es lo que tiene que buscar, para hacer una investigación mucho más extensa. Finalmente, Flores Sosa externó. De unos años para acá, Wikipedia ha recibido muchos reconocimientos y validaciones internacionales. En el 2015 ganó el premio Princesas de Asturias de Cooperación Internacional y obtuvo el premio Erasmus, galardones que demuestran la confianza que hay en el proyecto y la responsabilidad que hay de quienes se suman. El desierto de la Tatacoa es uno de los escenarios naturales más atractivos de Colombia. Y los invito a conocerlo a través de las siguientes imágenes. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.